Vamos a ver este, este vídeo que nos manda Ema A ver que tal, tema nuevo y actualizado de Argentina, campeón del mundo 22 Vamos a ver Ellos en el avión, ¿no? Muchachos, ahora todo queda festejar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón, muchachos Calderón, le decimos que dejas en paz, con don Diego y con la tuta Por toda la eternidad Silencio antes del penalti final Buah, chaval La gente en los bares, este tío, mira Sí Es que lo iba a decir, ¿habéis visto la película, las típicas películas estas de Walking Dead y todas estas cosas? ¿Tú ves esto? Bueno, a ver, un poquito antes ¿Veis? ¿Tú ves esto de Walking Dead y todas esas películas de zombies, de todas estas cosas? Tú ves esto y dices, hostia, porque yo me imagino que esa calle, en pleno juicio normal, de la vida normal de Buenos Aires Tiene que estar petado de coches, petado de gente, de moto, de policías y de todas las cosas Y fíjate tú cuando... ¿Eh? Mira Madre mía Pero señora Pero señora Ay, la pobre Ay, la pobre Ay, qué bueno, qué bueno Ay, Néstor, ¿qué pasa? La señora de la moto, tío Mira, la señora de la moto, tío, pobrecita Mira Está frío reírse de Trump Oye, el infierno Oye El perro de Messi Es el perro de Messi Es el perro de Messi Es el perro de Messi Mira La peli se la dejó rota Tiene una tela Tiene un rollo de tela De la bandera de Argentina La está tirando Qué arte tío Mira el colega tío Qué bueno Telas A la señora tenía que dar monumentos ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Tu argentina es el campeón y tus viejos se pensaban que jugaba a las 4 y bueno me alegro por todo por nosotros por todo gracias por decirme que fuimos campeones no lo vi el partido no sabíamos que jugaba vivo una película con tu mamá o sea el hombre se perdió el partido porque se creía que era otra hora ostia que bueno guillo es que si es que claro aquí los partidos eran o a las 4 de la tarde o a las 8 de la tarde y para ustedes era a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde ¿sabes? y claro vamos, 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 vivo argentina el tuvo argentino más argentino que los policías y todavía que bueno ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! tifes que caron los polis al ganar en los penales policía de la ciudad chava que gracia la policía de la ciudad Es guapo ¿En serio? ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! Es igualito Madre mía, qué locura Y la asociación del fútbol argentino La afa, mira Qué bueno, le han pegado estrellas Ahí, tío Qué bueno, mira, tío Qué huevo Tone los huevos, gordo En el afa, tío Qué bueno Qué bueno Qué dice Las promesas se cumplen Yo, pero la mujer Yo, la pobre ¿En serio se ha rapado la cabeza de la mujer, tío? Por Dios, qué locura, tío Cabeza de termo total Las tres estrellas y los once estrellas Papi, estás re loco Y acá, muy gracias Los dos muertes así Y el 24 de junio Papi, estás re loco Pará, primero cortote y dame esto para extensiones Primero Pará, no, ahí no Abajo, abajo Ay, Dios, estás re loco Dios mío, no No, estás re loco, guacho Papi, estás re loco ¿Qué haces? Ha carado la coleta Papi, no, hay mucho pelo Papi, guacho Tengo atención El tema Martínez Igual te queda lindo así, eh A ver Mirá, te queda bien Está loco de la cabeza No, no te pere, te va a caer feo La gente está muy loca, tío O sea, yo por fútbol no he llegado a tanto grado de locura, eh No he llegado a tanto Papi, no, hay mucho Generation Papi, estás re loco Papi, estás re loco Papi